Que me lleven a la cárcel Si es un delito el quererte Pero estos ojos que te aman No dejarán de mirarte Anda y diles a tus padres Que conmigo has de casarte Si les duele a mis rivales Verte del brazo conmigo Solo les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Siempre voy por media calle Al fin que mi agua les pido Me quedaste prendida en mi pecho Y de allí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Voy a poder olvidarte No le hagas caso a consejos No le hagas caso a consejos Todavía conoces mi vida Soy borracho y andariego Pero el que nunca te olvida Te quedaste prendida en mi pecho Y de allí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!